Siento dentro de mí una gran melancolía al ver que no estás aquí en este tan lindo día primavera estás presente con tus lluvias y calor al tenerte en mi mente yo recuerdo mis amores no me dejes nunca solo tu presencia me hace falta eres todo lo que imploro tan hermosa eres tú como a veces en bonanza tan grandiosa es tu luz que refleja tu esperanza no me dejes nunca solo amor tu presencia me hace falta porque eres todo lo que imploro eres todo lo que necesito y simplemente cuando miro tus ojos los veo y me hacen llorar hermosas son tus manos cuando las tengo y me hacen vibrar te han creado como una flor linda y delicadamente te han creado como un sol imponente hermoso y brillante me gustas tú porque siento dentro de mí un pensamiento que me hace estremecer y me hace acordarme de ti afuera está lloviendo amor y yo sentado aquí pensando verso a verso como halagarte afuera está lloviendo amor y yo pensando en ti quisiera tenerte y no pensar que ya que ya te perdí gracias lowagarte afuera está lloviendo amor y yo sigo con si solo me ere e quédate